Ah, una venta gente, me está quitando la vida. El remedio es olvidar, y el remedio es olvidar. El remedio es olvidar, y el remedio es olvidar. A mí todos me acercan, y mi única que te dicta. A mí todos me acercan, y mi única que te dicta. A mí todos me acercan, y mi única que te dicta. Me está quitando la vida. A mí todos me acercan, y mi única que te dicta. A mí todos me acercan, y mi única que te dicta. A mí todos me acercan, y mi única que te dicta. A mí todos me acercan, y mi única que te dicta. A mí todos me acercan.